Si tú piensas en tus padres teniendo sexo, este joven recibirá un pastelazo en su cara. Si tú piensas en Don Francisco desnudo bailando a Che, este joven recibirá un balde de agua en su cara. Si tú piensas en una hamburguesa con queso y tocino, este joven recibirá un charchazo en la cara. Si tú piensas en Michelle Bachelet y Evelyn Mateir realizando cambios estructurales en nuestro país, asegurando una educación pública, gratuita y de calidad y un sistema de salud digno, garantizando los derechos sociales básicos que durante 23 años han sido mercantilizados, prenderemos a este joven en llamas, viéndolo morir así en cámara. Y a continuación, las increíbles y desgarradoras historias que solo le suceden a Rafael Subercazú. ¡Oye perrito! ¿Me acerca de otro hielo? ¡No quedan hielos! Y estas fueron las increíbles y desgarradoras historias que solo le suceden a Rafael Subercazú. Hola, soy el señor. Esa hueá, hueá, no me equivoqué. O sea, no me equivoqué, hueá. Esteban me invitó a la hueá, pero no me dijo que era gay la fiesta, hueá. Palpido, hueá, lleno de hombres. Estaba buscando las minas, loco. Y no habían. Vemos hueá, es transformados así, loco. Igual se oyó bien. Fui al baño y ahí caché la hueá, hueá, todos mirándose a la turba así, como el carnet estaba en el baño. ¿Por qué me apañaste, hueá? Era perfecto, hueá. Te imaginabas ahí, hueá. propones con el vestido me tengo que ir pero como te va a ir, se acaban de llegar si, disculpa, que me tengo que ir ahora me voy a decir solo, te estaba contando una guada, sorry que te vaya bien oye Pablo, igual tengo tengo harta confianza contigo y te quería contar esto mira, con mi polola estamos buscándose en un trío y escucha, yo sé que somos dos hombres y en mi polola y la primera vez, obviamente, en un trío uno lo quiere hacer con mujeres pero me gustaría que tú nos apañaras ahí ¿te gustaría? oye Juan, ¿me estás escuchando? oye oye, pues Juan pesca oye Juan, ¿me estás escuchando o no? oh hermano me fui en la media a volar oh, loco oh, loco oh, loco oh, loco oh, loco Gracias.